Fuertes torturas utilizadas a lo largo de la historia. Los seres humanos a lo largo de su historia han creado una cantidad incontable de métodos de tortura, los cuales nos dejan con la boca abierta. He aquí algunos de ellos. 1. Tortura de la cabra. Esta se realizaba de la siguiente manera. A las personas condenadas se le ataba y se le bañaban los pies de agua salada, para que luego se trajeran cabras y le lambieran los pies. Quizás pienses que no debe ser la gran cosa, pero las cabras cuentan con una lengua con una textura bastante áspera y al estas amar el sabor salado, no dejaban de lamer a su víctima, causando rasguños extremadamente fuertes en la piel que causaban infecciones.